Comienzo a la presentación del libro acá del señor Aldo Suévese llamado Ventanar de Suévese Bueno, estamos muy contentos contamos con la presencia de la directora de Cultura la señora Elisa Girardón que está por ahí, muchas gracias por venir También contamos con la presencia de la directora de la escuela en la cual vamos a hacer la presentación del libro la señora Nancy Valdón, también Y bueno, también otra escritora, Laura que vino a presenciar, ella también ha escrito un libro Laura Cosic, con usted Bueno, en esta noche donde estamos reviviendo un poquito los recuerdos con nuestro amigo Aldo Yodice que está presentando este libro, Ventanal de Sueños un libro que ha editado hace muy poquito tiempo y hoy tenemos la oportunidad de aquí en Ascensión de estar junto a su autor, el señor Aldo Yodice así que bienvenido Aldo, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento porque ha asistido bastante gente todos viejos amigos, gente que he conocido faltan muchos amigos que se han ido pero quedan la familia y estoy muy emocionado y agradecido a todos que han cooperado en esto por ejemplo, mi sobrino Pablo Eber Comino, Pilín, el hijo de Pilín el Kelo Alzari, en fin la directora de la escuela la directora de la escuela también la escuela donde yo cursé el sexto grado hasta el sexto grado y también fue donde lo cursaron mis hijos también Ana Inés y Aldo Erwin y con Pilín lo recuerdo bien porque éramos vecinos y siempre nos veíamos es un gran muchacho agradecido por todo y es un día yo creo que es uno de los días más felices de mi vida Bueno Aldo, y has plasmado en este libro Ventanal del Sueño todos tus sueños también, ¿no? Claro, todos los sueños y la inventiva que tiene que tener un poeta para definir lo que piensa cuando se encierra en una habitación y hace volar la imaginación Bueno Aldo, realmente una alegría de reencontrarnos más aquí en Ascensión tu pueblo, como dijiste vos en un momento prácticamente has vivido la mayor parte de tu vida aquí así que bueno, realmente una alegría de poder compartir esta noche, esta tarde y bueno, también aprovechar, ¿no? para la escuela ya que la venta de este libro lo que se produzca va a ser para beneficio de la escuela Sí, exactamente no pienso en mi bolsillo pensé en dejar algo 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 que que sale de mi corazón el de darle esto al colegio donde yo crucé los primeros grados escolares Bueno Aldo, a través de muchos recuerdos que has tenido acá con tanta gente que te ha venido a visitar y bueno, la oportunidad de de reencontrarte, ¿no? con amigos y bueno, en esta noche creo que ha sido de alegría y de nostalgia Exactamente, una noche inolvidable una noche inolvidable y una noche muy linda este... con buena temperatura y... este... contento de ver al pueblo como está con la limpieza que tiene la plaza la plaza que es un... es un monumento la plaza que tiene llena de flores edificios nuevos y... en fin y gente que... que me hace acordar lo que yo he vivido acá Bueno Aldo, muchísimas gracias por todo lo que podemos vivir esta noche y hasta el próximo libro Exactamente, pienso hacer otro Bueno Lo voy a volver a molestar Por favor, no, al contrario Muchísimas gracias Aldo y que siga así con esta... eh... tan... tan... buena onda, ¿no? para... eh... para toda la gente que te acompaña, ¿eh? Bueno, muchas gracias, eh Buenas noches Gracias, gracias 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 Gracias, gracias